Historia de Elden Ring parte 6 Recordemos que Marika a través del Elden Ring poseía la Runa de la Muerte, por lo que ella, su familia y prácticamente todos dentro de su imperio nunca morirían, a excepción de aquellos escogidos por ella para perecer. En un intento de proteger la Runa de la Muerte, Marika se le entrega a Maliket, su medio hermano. Maliket era un hombre bestia, mitad lobo y mitad humano. No es que Marika apreciara a su medio hermano, sino más bien confiaba en su lealtad, por lo que después de darle la Runa de la Muerte, lo encarceló en algún lugar para que nadie lo encontrara. Sin embargo, una noche unos misteriosos ladrones se las arreglaron para robarle un pedazo de la Runa de la Muerte a Maliket. Con este pedazo, los ladrones forjaron unas dagas negras, las cuales fueron posteriormente utilizadas para asesinar a Godwin el Dorado, en una misión de sigilo dentro de la capital. A partir del asesinato de Godwin el Dorado, y en algún punto del tiempo, no se sabe cuántos años después, Marika en un arranque desconsolado de dolor, usa su martillo para quebrar el Elden Ring. Miles de pedazos del Elden Ring se esparcieron por todo The Landsby Twin.